Yeah, yeah, yeah Es Rebofobia 2013 En la trinchera Humo no consumo Esto es junio No sé qué intentáis Ni qué inventáis Vendiendo humo por ahí Estáis flipando mazo Con grupos que os venden humo De los míos ninguno Es que somos así Antes de mentir repetimos temática Nos cortamos las venas O dejamos de ser MCs Nos fumamos la ética Casi en un ático En el cuarto derecha La trinche Ya se nos ve venir Tirados en sofás Partiéndonos la polla De todo el panorama Que tenemos por aquí Porque en Rebo Están intentando Vendernos todo el humo Pero nosotros no entramos En su puto juego Humo no consumo Este es nuestro Ebo Están intentando Vendernos todo el humo Pero nosotros no entramos En su puto juego Humo no consumo Este es nuestro Ebo Este es nuestro Ebo Chaval Solo estate atento El rap nacional Va en declive Con el tiempo Y el talento ¿Dónde está? Esto es curro y constancia Sacándole la esencia A cada look que nos crujimos Y ya está No somos primos Ni lo queremos Solo damos calité Reventando tus oídos ¿Por qué? Nunca fuimos primos Nunca lo quisimos No somos loco Hay cientos de grupos Intentando vender humo Pero no Están intentando Vendernos todo el humo Pero nosotros no entramos En su puto juego Humo no consumo Este es nuestro Ebo Están intentando Vendernos todo el humo Pero nosotros no entramos En su puto juego Humo no consumo Este es nuestro Ebo Este es nuestro Ebo Esos de puta Ir a contar Las mafias por ahí Las historietas de películas Y otros rollos Esto fue Rebofobia En loza la grabación Os pueden dar por culo Con vuestro humo Por ahí locos Por ahí locos